No adoréis a nadie, a nadie más que a Él No adoréis a nadie, a nadie más que a Él Porque sólo Él os puede sostener Porque sólo Él os puede sostener No adoréis a nadie, a nadie más que a Él No adoréis a nadie, a nadie más que a Él No adoréis a nadie, a nadie más que a Él No adoréis a nadie, a nadie más que a Él Porque sólo Él os puede sostener Porque sólo Él os puede sostener No adoréis a nadie, a nadie más que a Él No adoréis a nadie, a nadie más que a Él No adoréis a nadie, a nadie más que a Él No adoréis a nadie, a nadie más que a Él No adoréis a nadie, a nadie más que a Él Porque sólo Él nos puede sostener Porque sólo Él nos puede sostener No adoréis a nadie, a nadie más que a Él No adoréis a nadie, a nadie más que a Él No adoréis a nadie, a nadie más que a Él Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.